Atención, postulaciones a becas municipales enseñanza superior. Siempre con el afán de poder entregar una mayor cobertura en la educación de la comuna, la administración del alcalde José Miguel Arellano informa a todos los vecinos de Padre Utado que ya se encuentran abiertas las postulaciones para acceder a las becas municipales de enseñanza superior. Los requisitos son estar cursando el tercer semestre de una carrera universitaria, presentar la fotocopia del carnet de identidad, el certificado de notas sobre 5,0, el certificado de alumno regular, liquidaciones de sueldo, si existen antecedentes de enfermedad, acreditarlas con certificado médico. El periodo de postulación ya se encuentra abierto y tendrá plazo definitivo hasta el martes 31 de mayo. Para mayor información, comunicarse con la encargada del proceso Claudia Osorio al teléfono 430-6099 o al correo electrónico cosorio.mph.cl Postulaciones a becas municipales enseñanza superior. Padre Utado. Mejor Comunidad. 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 Perm�� loж receivers brancoachel. Uno角色 searching slab но. Epito Indicativo. Mstringают. 其實 игрást� Quinone. Gracias.